Doctora Izquierdo, ya estamos viendo que más del 90% de las muertes causadas por COVID son entre personas mayores de 65 años. Como especialista en medicina geriátrica, ¿qué nos puede decir acerca de una realidad muy dura? Y es que el precio que la sociedad está pagando por pretender que todo está bien y que ya no se necesita la vacuna o el booster o las mascarillas, en muchos casos, es definitivamente el resultado de la vida de nuestros abuelitos, las que están en riesgo. Y siempre va a ser así, con cualquier pandemia, con cualquier infección en la comunidad, los que sufren más son los que tienen un sistema de defensa más débil. Gente muy mayor, niños muy pequeños, gente con enfermedades crónicas como el asma, la diabetes, la obesidad, tienden a ser la gente que acaba más afectada. Mire, en algún momento tenemos que volver a un punto que todos entendamos como normalidad. Eso no quiere decir que el día que tú tosas, ponte una mascarilla. O sea, ahora sabemos que las mascarillas ayudan. ¿Que tienes que ir con mascarilla todo el santo día? No, pero si te vas a poner en un cuarto donde hay 50 personas, pues ponte la mascarilla. O si has tenido un poco de fiebrita o te has sentido un poco de calentura, ponte la mascarilla. Yo pienso que no tenemos que sentir, oh, estamos cerrados, esto no se acaba nunca. No, si tú tienes en casa una persona muy mayor, ostras, ponte la mascarilla cuando vayas en un autobús o cuando... Porque sabes que así estás protegiendo a esa persona, ¿no? Si estás tú solo en casa y pues no te importa pasar un COVID, bueno, es tu decisión. Pero siempre y cuando protejas a los demás, ¿no? Los que están a tu alrededor. Porque si eres joven y fuerte, pues vas a estar bien. Los que te rodean que no son ni tan jóvenes ni tan fuertes, pues quizás no tanto, ¿no? Y es esta idea de... Esto no es de yo, yo, yo. Yo estoy cansado, yo no quiero. Es como comunidad nos protegemos los unos a los otros sabiendo que nosotros vamos a ser los más afectados, ¿no? Gracias.